movimientos interesantes en nuestra madre tierra cómo expresarlo trataré de ser directo y conciso con todo el respeto y tratando de decir que esta verdad pequeñísima que es una parte mía no es la verdad absoluta así es que voy con la información últimos días de mes de septiembre tratar de resguardarse internamente no me refiero a ocultarse ni esconderse bajo la cama sino resguardarse de una manera en donde podamos resignificar todos los acontecimientos que estamos experimentando a nivel personal y a nivel colectivo número 1 inicios de octubre tenemos los primeros días una gran emanación de energía que los astrólogos le llaman eclipse en donde podemos superponer es decir reemplazar de una manera más fácil y didáctica para cada experiencia humana reemplazar todas aquellas experiencias que no quisiéramos experimentar en el futuro esto es un acto psicomágico si por ejemplo no me gusta discutir con una persona entonces puedo reemplazarla por poder experimentar una comunicación con personas asertivas y resonantes a mi forma de pensar a mi forma emocional estamos entonces hay la posibilidad está disponible la energía para poder reemplazar es decir poner límites sanos y poder resignificar a gran envergadura porque todo esto lo tenemos cada uno en cualquier parte del año sin embargo se da un mayor caudal para poder experimentarlo para poder hacerlo carne para poder manifestarlo noviembre y diciembre son momentos para cerrar que como habíamos visto en vídeos anteriores habíamos hablado noviembre y diciembre se disfraza de todo el 2025 entonces qué hacemos en noviembre y diciembre cerrar todo aquello que de repente nos restringía en su momento es decir si tuve un proyecto de repente de crear una comunidad y no lo pude hacer en el 2023 tengo la posibilidad de hacerlo ahora en este noviembre y diciembre como cerrando mi vieja perspectiva y abriendo ese mismo proyecto desde otra perspectiva es la forma de cerrar como uno cierra abriendo lo nuevo entonces hay una mixtura de noviembre y diciembre de aperturar lo nuevo cerrando lo viejo esto puede ser confuso sin embargo pongo sobre la mesa esperando a cada uno puede interpretarlo y tomando acción en estos momentos maravillosos que está disponible para todos nosotros mucha integración mucha paciencia mucho amor propio poner límites sanos para poder envolvernos de estos momentos planetarios maravillosos estoy terminando este vídeo y empezó a llover así es que es una señal para mí de manifestación para que todos juntos podamos acceder a lo nuevo